Hola, me llamo Pau y esta es una partida que juego en el Campeonato Bellino. Yo juego con blancos y ahora mismo me toca jugar. Yo jugué torre de 6. Aquí el alfil está clavado. Yo estoy en desventaja porque tengo un alfil por un peón. Y un alfil vale más que un peón. Mi contrincante Martín Carreño jugó alfil de 7. Que es una mala jugada porque puedo comer la torre con la dama y darle jaque. Y darle jaque o come de alfil la dama o tapa del agua. Al tapar de dama le doi jaque Martín y gano. Y aquí al comer de alfil pongo la torre con la dama y quedo con calidad de más. Después en la partida yo entregué la torre por el alfil y le comí los peones y corré. Deste xeito, o xantadino Pablo Fernández proclamábase subcampeón de Galicia de Xadrez na categoría sub-10, polo que se clasifica para o Campeonato de España. Hoxe falamos con este campeón xantadino que leva xogando ao xadrez cinco anos e medio no círculo xantadino de xadrez. Bueno, a competición, no me poden divertir moito tempo porque estuve en todo o tempo na habitación, sin salir, non podía ver a tele porque me teña que concentrar, teña que estar tranquilo porque senón machacaban. Al final, bueno, al final siempre se equivocaban eles, se deixaban pezas. Al final siempre se acababa ganando eu. La verdad é que moi difícil non foi. O que se houve foi un gran traballo antes da competición. Estaba ali no hotel e ajudábamos o meu irmão Álex e a miña prima de Ríe e unhos amigos que se chaman Gabriel e Alberti a preparar as partidas para o programa do Portátil. E tamén un maestro internacional chamado Daniel Rivera, o profesor que dá clases aquí en Xantada e Dragan Paunovic. Bueno, se é que é un traballo tamén en equipo, non? Sí, casi sempre en equipo. Porque non nos dá feito ti solo, porque é moito pa min preparar as aperturas, todo contrajuegos, as tácticas, estudiar é moito. Saber que libros estudiar, con que material usar, depende moito. O que é que necesitas moita ajuda xer novato. Polo que podemos comprobar, o do xadrez non só é cousa de mover peza. É que aprender tácticas, é como canar as partidas. Aprender cousas básicas. E o resto, polo resto, xa tens que inventar ti, porque non vas a xogar xampre polos libros. Baila, como xogas ti? Que tipo de xuego faz? Que é o que máis, o que mellor te se dá? Home, o que mellor se me dá son as aperturas, sobre todo. Porque hai apertura, o medio juego e os finales. A mí, os finales danse bastante ben, pero o medio juego dá se me fatal. O que mellor se me dá son as aperturas. Pablo fala do seu futuro no xadrez. Un deporte que lle gusta moito, pero que en principio non ten pensado adicarse profesionalmente. Bueno, non sei, pero profesionalmente, profesionalmente, creo que non o vou a tomar. Ainda tiña que pensarmo. Porque hai moitas outras cousas que faco, música e os estudios tamén son moi importantes. Pois parabéns a este xogador xantadino e a todos aqueles que dunha maneira ou outra fixeron posible este magnífico resultado.